Nosotros vamos a continuar con más información, seguimos hablando sobre el tema, 11.33 minutos de la mañana, momento de trasladarnos al Instituto de Patrimonio Cultural, allí representantes del Comité de Víctimas de la Guarimba, el Golpe Continuado y el Comité Sur de Derechos Humanos participan en el encuentro de intelectuales. Andrea López la tenemos en pantalla y nos tiene detalles. Andrea, buen día, te escuchamos. Gracias, EMA, efectivamente nosotros nos encontramos en el Instituto de Patrimonio de Cultura y es que hoy continúa la jornada con intelectuales y miembros del Comité de Víctimas de la Guarimba, además están participando activistas del Movimiento Sur de Derechos Humanos. Recordemos que el día de ayer se realizó un encuentro donde participaron más de 120 intelectuales quienes rechazaron contundentemente el decreto imperialista emitido por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. En este momento vamos a escuchar parte de las intervenciones que se están realizando aquí en el Instituto de Patrimonio de Cultura. Es parte del testimonio de Nairobi Olivares, ella es integrante del miembro del Comité de Víctimas de la Guarimba. De 15 años, una familia que uno la constituye con mucho amor. Y yo creo que así como en mi caso, hay muchísimos casos y yo no quiero que vuelva a pasar esto en mi país. Y eso podría pasar si Leopoldo López sale libre. Por eso mi lucha es de que tanto los autores materiales como intelectuales se han castigado penalmente. Y ese es el objetivo del Comité principalmente. Que haya justicia, que no haya impunidad en nuestro país, que se han castigado penalmente los culpables y que en nuestro país haya paz. Lo que siempre ha dicho nuestro presidente Nicolás Maduro, que haya paz, conciliación en nuestro país. Gracias. Así es, escuchamos entonces a Nairobi Olivera, ella es integrante del miembro del Comité de Víctimas de la Guarimba. Recordemos que hoy se está realizando una jornada de intercambio donde están participando diversos intelectuales en rechazo a la orden ejecutiva emitida por el presidente de Estados Unidos. Vamos a escuchar entonces parte de los intelectuales, de las intervenciones que se están dando el día de hoy en esta jornada de intercambio. ¿De qué es lo que pretendemos nosotros al constituirnos como Comité de Víctimas de la Guarimba y López Continuado? En primer lugar, dar a conocer los hechos sucedidos en Venezuela de manera veraz. No como lo han pretendido hacer estos señores de la oposición, quienes han cambiado todo. Es decir, han pasado de ser victimarios a víctimas, tanto a nivel nacional como internacional. Hay países que los apoyan porque muchos de ellos, conociendo la verdad, se prestan para esto y otros que no conociendo la verdad, porque estos señores, bueno, cuentan una historia muy diferente a lo que aquí en realidad sucedió. Estos señores, desconociendo la voluntad popular, que fue la mayoría del pueblo venezolano cuando se eligió al presidente Nicolás Maduro para que fuera el que llevara los caminos de la nación, desconociendo ese mandato del pueblo, estos señores tomaron el atajo y llaman a la rebelión, llaman a la desobediencia civil y llaman al odio, como decía por ahí el señor Capriles, a la salida, a la rechera. Y con esto lo que hicieron fue desconocer la voluntad del pueblo y arremeter contra el pueblo por cuanto dejaron 43 fallecidos y 878 lesionados. Muchos de los lesionados, lesionados de por vida, porque ya estas personas no podrán ejercer las funciones que antes les decían por la forma en que quedaron, pues, discapacitados. También, aparte de eso, dañaron muchas infraestructuras, un atraso muy grande para el país porque cosas que dañaron que hoy no seguirían sirviendo, pues, dejaron de servirnos por el capricho de estos señores que, conociendo la voluntad del pueblo, arremetieron contra el pueblo. Ellos no arremetieron contra Nicolás, ni contra... Ellos arremetieron, ellos no veían contra quién. Muchas de las personas que todavía no se han dado cuenta de esto siguen ciegas. Estos señores cuando arremeten contra el pueblo, no arremeten contra el chavista, ellos arremeten contra el pueblo en general. Ellos no desclasifican si tú eres chavista o no eres chavista. A ellos no les importa eso. A ellos lo que les importa es hacerse de un poder a como dé lugar. Debemos abrir los ojos y no permitir que esto vuelva a suceder. Porque nada nos garantiza, si nosotros no hacemos que estos señores se castiguen, nada nos garantiza que en el futuro esto no vuelva a suceder. Que el día de mañana no sean uno de sus hijos, uno de sus hermanos, la próxima víctima. Por eso los llamamos a que se unan, a que luchemos brazo con brazo para así derrocar a estos señores y dar a conocer la verdad y que se castigan a los culpables. Para que esto no vuelva a suceder en un futuro muy próximo. Fíjense usted el caso de la gran cantidad de personas que murieron, 43 personas, que muchos de ellos no sabían de estas acciones políticas, de estas acciones que llamó el señor Leopoldo López, el señor Antonio Ledesma, la misma Corina María Machado, el general retirado Ángel Viva, a la desobediencia. Implantaron tácticas militares que nunca aquí nadie había implementado. Tácticas que se han usado en otras partes, como fue en Bormia y en otros países que están en constante guerra, tácticas antiguerrilleras. Por eso fue que colocaron alambradas, levantaron las alcantarillas para hacerlas a veces de foso, lo que se llamaba foso en largo militar. También las trampas estas con guayas, cables tensados, donde perdieron la vida a gran cantidad de personas. También implementaron los francotiradores para poder cuidar las barricadas que ellos hacían. Para que nadie les quitase las barricadas para lograr su objetivo, como era el cegar vida de venezolanos. Personas ajenas a todos estos hechos perdieron la vida de una forma muy miserable. Por ahí tenemos un señor, el señor Ángel Viva, que conociendo de tácticas militares, las implementó aquí, como que si tuvieran una guerra entre guerrillas. Cosas que no se debieron permitir y no se pueden seguir permitiendo porque esto acarraría la nueva pérdida de vidas. Debemos procurar que estos señores sean castigados con todo el peso de la ley porque estos señores no son, como ellos dicen, perseguidos políticos. No, ellos son unos forajidos, unos bandidos, porque al que atenta contra la integridad física de otra persona es un criminal. Se tipifica como tal y debe castigarse como tal. No como preso político, como lo quieran hacer ver. No como dice el señor Obama. Y que tanto se van a la gloria y tanto habla de derechos humanos cuando él mismo los irrespeta, cuando él no respeta la vida ajena, ni da respeto a la vida ajena como mandatario en su país. Ahí tenemos el caso de ese señor policía que al señor este afrodescendiente lo mató de una forma miserable, seis impactos de bala. Y eso para él no es nada. Entonces él quiere que se implemente lo mismo aquí, que aquí el policía guideshaga o el señor que quiere colocarse a la cabeza de X institución, llegue allí a los medios como a él le parezca, pues lo más placentero por los atajos verdes, como lo tratan de hacer estos señores Leopoldo López y María Corina Machado, que respetan la constitución. No son conformes con las elecciones, sino como ellos la quieren hacer ver, como quieren llegar a ir por los caminos verdes. Es bueno que nos unamos, señores, que presentemos la lucha, que demos a conocer todos estos actos terroristas que sucedieron aquí, porque fueron actos terroristas, para que en un futuro esto no vuelva a suceder, para que garanticemos la vida de nuestros descendientes, de nuestros nietos, de nuestros hijos, de nuestros hermanos, de nuestras parejas. Que eso es muy triste salir a la calle y no saber si volvemos, por qué estos señores andan por ahí haciendo fechoría. Así era. Era el testimonio de Luis Durán, él es también miembro del Comité de Víctimas de Guarimba. Vamos a escuchar entonces también parte de esta declaración de Nairobi Olivares, también integrante del Comité de Víctimas de la Guarimba. Ellos están exigiendo unidad y justicia para que no vuelvan a suceder estos hechos terroristas, productos de las guarimbas. Nosotros nos vamos a mantener aquí, en el Instituto de Patrimonio Cultural, donde diversos intelectuales, miembros del Comité de Víctimas de la Guarimba, y además activistas del Movimiento Sur de Derechos Humanos, están reunidos hoy para abordar diversos puntos. Con esta información, pues devolvemos el pase.